He intentado Ya veo, como es para ti tan fácil Solo puede ser, porque tu no eres yo Como una historia sin final Los días siguen sin pasar Siento las gotas Mi cielo cae Sin entender No para de llover Puedo oler la humedad Curva en tu piel Sin entender No para de llover Pensé que alguien Ahora te estará esperando Cerraste el telón Antes que empiece la fusión Como una historia sin final Como una historia sin final Los días siguen sin pasar No para de llover Siento las gotas Mi cielo cae Sin entender No para de llover No para de llover Puedo oler la humedad Culva en tu piel Sin entender En mí no para de llover Siento las gotas, mi cielo cae sin entender No para de llover Puedo oler la húmeda culpa en tu piel Sin entender En mí no para de llover No para de llover Puedo oler la húmeda culpa en tu piel Puedo oler la húmeda culpa en tu piel